... Representantes de 17 países de Latinoamérica y el Caribe se encuentran reunidos en Buenos Aires en un encuentro de delegados gremiales de estos lugares para discutir tres temas fundamentales. Uno es el registro del trabajo en toda Latinoamérica, también el cumplimiento de la 151 de la Organización Internacional del Trabajo y la Libertad Sindical. Raquel Blas, dirigente gremial de ATE en nuestra provincia, brindó su opinión al respecto. Bueno, en primer lugar lo que hay que entender es que en los países latinoamericanos se está peleando, como aquí también mismo en la Argentina, por la plena aplicación del convenio 151 de la OIT, que esto a los trabajadores estatales les permite sindicalizarse, eligiendo cuál es el sindicato que prefieren, pero fundamentalmente intervenir en la discusión de sus condiciones de salario y de trabajo. Aunque parezca mentira, hay muchísimos países en Latinoamérica donde esto todavía no existe. Para poner un ejemplo, hasta que llegó Evo Morales a Bolivia, los trabajadores estatales tenían prohibida directamente la sindicalización. Evo Morales tuvo que hacer una reforma de la Constitución para habilitar esta cuestión. Y tenemos países donde los dirigentes sindicales son directamente, ante un conflicto, directamente golpeados, encarcelados o desaparecidos. México está muy, pero muy complicado en este aspecto. Y en la nación argentina también con muchísimas desigualdades. Somos 7, 8 provincias en realidad, nada más las que tenemos paritaria, derecho al convenio colectivo de trabajo. Hay muchísimos gobernadores todavía que impiden, claro, que impiden la discusión salarial y de condiciones de trabajo a los trabajadores del Estado. Por lo tanto, bueno, la Argentina de alguna manera tiene la presidencia de la CLATE porque Argentina es el país latinoamericano con mayor desarrollo, digamos, en materia de organización gremial y sindical de los trabajadores del Estado. En el resto de los países latinoamericanos falta muchísimo todavía. Y sobre todo falta mucho, mucho, en materia de entender este concepto que instauró Perón en su momento y que luego, bueno, todos los gobiernos se han dedicado a desconocer, que es el del salario mínimo, vital y móvil, pero entendido realmente como el salario que responde al valor real del costo de la canasta familiar.